¡Suscríbete al canal! Me han dicho que lo he hecho de 10, que lo he hecho muy bien y porque venía con la agujeta y me tiraba los tobillos, pero una inclinación de 9 de hecho y no sé cuántos kilómetros, me han dicho que un día de 10 que lo he hecho muy bien, así que muy contenta la verdad. Nada, y ya mañana pues vengo a la reunión de nutrición a las 5 y me llevo esto para recoger las muestras de orina y heces también y no estoy esperando a que venga David. Hoy me estoy comprando un poquito porque la prepara con mascarilla, si hubiera sido sin mascarilla yo creo que hubiera aguantado un poquito más. Ya era la respiración que ya no aguantaba más, pero bueno, ha salido bien, así que estoy muy contenta la verdad. Me tomaban azúcar todo el rato, en fin, súper bien, no he tenido problemas. Muy contenta por mi parte, por el esfuerzo que he hecho y por todo, ojalá me toque el teste para el ejercicio, así que estoy muy contenta, a ver si viene ya David. Bueno pues nada, ya hemos salido del estudio, hemos sacado la sangre, estamos aquí andando la leche a Nia, te quiero leche, no te tiras en el suelo. Vamos a merendar y para la casa hay que hacer muchas cosas. Venga vamos. Vamos a que se levante de ahí. Bueno, hemos llegado a casa, en merendar, hemos estado poniendo la junta del sillón y tal, que la chamara va buscando ni a un vomito. Y ahora papi se ha ido a duchar a los niños, bendito papi. Y yo estoy aquí editando. Para los de mañana estoy... Lo demás que días que digo estoy cansada no tiene nada que ver con hoy, hoy estoy cansada, pero cansada. Cansada. Y nada, pues eso, que voy a hacer miniatura, voy a hacer cositas, lo voy a dejar preparado. Que eso tenía que contar. Y necesito pues dormir, o me acostaré seguramente pronto, la verdad. Me duele un poquito la garganta, yo creo que también. Yo voy del esfuerzo ahí con la mascarilla y tal, pues... En fin, nada, que... Que me voy a poner a terminar miniatura, terminar a descargar archivos, a ver si termino. Te haces todo y... Mirad, ya le hemos puesto la esquinera esta a la mesa, porque Nian se da, ya llega y se da con la cabecilla. Y teníamos estas bolsas que compré hace años. Nian, toda la boca, hijo, en Aliexpress, que son para las patas de las cosas y tal. Y se lo estamos poniendo a la silla, lo de redondo. Sigue haciendo un poco de ruido, ¿no? No, pero es porque hay falta uno. Ah, vale. Ya. Mira, mami. Sigue haciendo el ruido. No me jodas. Claro, porque es de madera. Sigue haciendo ruido. Pero porque es de madera. ¿Cuántas veces para que se lo vamos a poner a la mesa si va a hacer el ruido, no? ¿Te lo quitamos? ¿Te lo quitamos? Además, es porque es muy fino, ¿no? Pues tiene dentro como puntito, ¿eh? Bueno, pues no sirve. Pues no sé. No tengo ni idea. Nunca voy a sacar bien mucho. Venga, que son las nueve. ¿Cómo me va a poner? Ay, Dios. Nadie preocupa por el sillo. Mira, es sucio. Sí, pero mira. Este es el ahí. Bueno, la bolsita es esta. Que parece esto. Lo de Mercadona. Que yo no sé si esto es de Mercadona. La compra en Mercadona o yo qué sé. Pero parece el símbolo de Mercadona. No me digáis que no. Y bueno, ¿qué contiene esta bolsita que parece que le voy a la NASA? Contiene este sombrero estupendo. Va a irte a la feria. Que te la puedes poner a estar aquí así. Y tú te vas... Como los barrieros, venimos todos a una. Debajo de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como la espuma. No, esto no era un sombrero de barriero. Es donde debo hacer caca. Popó. Mis heces. Aquí. En esta cosita. El dominio. Y luego, viene. Viene este neceser tan cookies. Que contiene lo siguiente. Una bolsita de congelación. Propiamente hecha del busque de Mercadona. Luego trae estos botes. Que son dos para la caca. Y uno para el pipi. Luego viene esta espátula. Que yo tendré que recoger la muestra de aquí. Al cual barro de arcilla. Echar un trocito aquí. Y otro trocito aquí. Y aquí el pipi. Y luego te vienen unos guantes también. Que no sé qué tallas eran. Porque tienen forma. No, son una mediana, creo. Y un techo frío. Para que aguante el frío. Porque seguramente esto lo tendré que meter en el congelador. Para que aguante el frío. Luego con este cacharro. Uno de estos cacharros. Tendré que recoger el domingo. En ayunas se empezara a recoger el pipi. Y luego lo tendré que ir echando. En estos pedazos de bote. Que pone 24 horas. Tendré que poner nombre, fecha y número. Y bueno, pues. Bueno, no sé si tengo que poner. A mí no me ha dicho nada de que pongo aquí el nombre de fecha y nada. Así que no creo que ya le pone nada. Y ya está. Y luego este papel. Pues lo del estudio. Bueno, pipi tengo que meterlo en el frigo. Y la hace en el congelador. Aquí están las instrucciones de recogida. Y aquí tengo que especificar a la hora en la que empiezo a recoger el pipi. Y a la hora que acabo. Y ya está. Pues eso es todo lo que lleva esta estupenda bolsa isotérmica. De la NASA. ¿Qué os parece? La verdad es que es un estudio. De los más completos. Que yo he visto en ningún lado. ¿Vale? Mercadona. Mercadona. Era de Mercadona. Ya lo sabía yo. Y los que más me está gustando participan. Es verdad que están bien también. Pero el más dinámico aún está claro que es este. Y nada. Pues eso. Tenía que contar. Buenos días. Bueno. Hoy. Y yo. Nos hemos levantado malito. A mí ya me doy a la garganta. Y tal. Muchos mocos. Y mira que esta mañana se ha levantado como ronquillo. Con mocos. O en fin. Y nos ha sacado de quedar. Dormir. Y tuvimos que quitar el pediatra nuevemente. Oh. Ya se me está enganchando aquí. Para la regresión de las 12 vacunas. Y le quiero comentar. Porque Nian. Yo. Sigue haciendo. La jaca muy clara. Diarrea. Lo he cambiado. Desde la. 7. Que no me he levantado. A la 8. Le he cambiado 4 pañales. De hecho. Ya no fue titular color. Porque no sé. Yo ya no sé. Qué puede ser. Si me tienen que mandar de nuevo al digestivo. Pues que me mande. Yo ya. Es que no sé qué pasa. Y nada. Son las 8 y media. Quiero con mi madre en el colegio. Porque luego me va a acompañar el médico. Y después vamos a ir a. A presentar los de ley. Para esto de la rumería que hacemos. De San Isidro todos los años. Que hacemos un arroz y tal. Y hace fiesta de pulmo. Y un montón de cosas. Y un chapele y tal. Así que. Pues. Tenemos que apuntarnos. Mira. Voy a ver si he hecho al pequeño. No me ha dado tiempo. Con él la chaquetilla. Pero bueno. Me he bajado en la manta. Así que le voy a echar la mantilla. Y me llevaré la chaquetilla. Para luego. Porque hoy. Hace fresquete. Y es que yo creo que niña. Y yo somos muy de. Faringitis también. Ya tenía miedo. De volver a resfriarnos. Pero claro. Que si hace calor. Que si luego. Si ponemos el aire. En fin. Voy a esperar 5 minutillos más. Y lo voy a echar en el carro. Que no sé por qué. No me he preparado el carro. Sabiendo que se iba a dormir. En fin. Pues eso. A ver qué nos dice la pediatra. También tiene vacunas. Así que le comentaré. Que se ha levantado mal. Y yo fiebre no tiene. Pero bueno. Ya lleva el malestar. Así que. Vamos a ver. Y nada. Pues que nos vemos después. A tarde. Bueno nada. Ya viene del pediatra. Le estoy explicando un poquito. Lo de las. Bueno. Principalmente. Le he hecho la revisión. Está todo bien. Solo que como le hemos levantado. Los dos resfriados. Pues no le van a poner la vacuna. Se han pasado el lunes. Por si le dan fiebre. Que sepamos de qué. Le he explicado lo de las cacas. Y dice que. Principalmente no esté tolerando la leche. Una de dos. O no tolera la lactosa. O la proteína leche vaca. No termina de tolerarla. O no tolera. Tanta cantidad de leche. Como el bebé tanto. Así que nada. Me ha dicho que. Sobre la una. Así. Ya me adjetivo. Por cierto. Tengo que buscar el teléfono. Para comentarle y tal. Y. Y nada. Que mientras le de leche sin lactosa. A ver. Qué tal. Nada. Lo he costado. Ni un rato. He bajado. He fregado. El plato. He hecho cuatro cosas. Ahora me he sentado aquí un poco. Y. Porque como estoy mala. Pues yo también estoy. Tanto lo de garganta. Cabeza. Bueno. En fin. Esta tarde tengo que ir a la. A la reunión de lo del INE. A la reunión de la. Nutricional. Del estudio. Podría haber hecho algo más. Pero no voy a hacer más nada. Porque. No tengo ganas. A ver. No sé si pone el robo aspirado un poco. Y. Y ya está. Ya me sento aquí. Así que nada. Principalmente. Ya se ha hecho. O eso. O que le de Nutriven. Entonces. Saca las latas de Nutriven. Por si acaso. La leche. Si la tusa. No la tole a la lata. Un poco. Así que nada. Vamos a ver. Qué le va a salir yo ahora. Ay. Dios mío. No sé. Uno ya qué hacer. Bueno. Me he tomado un par de esta. Porque me he llegado a la reunión. Esta vez tengo las cinco. Son las cinco menos diez. Así que nada. A las menos cinco. Así entraré. Y. A ver qué tal la reunión. A ver qué tal se da. He venido con la moto. Y a parque tal. Yo no vengo hoy. En deporte. Ni nada. La para qué. No creo que haga falta. Así que bueno. Pues nada. A ver qué tal. Cuando salga os cuento. Es una reunión de Nutriven. Otra vez se llevan la estrella. Otra vez se llevan la estrella. Aquí llegando. Buenos días. Me he llamado. Salga muy viviente. Como sabéis. Yo hoy tengo la resonancia. Voy en ayunas. Se supone que son cuatro horas. Pero yo ni desayunan ni nada. Como la di cuarto. Me dijeron. Me dijeron. Me dará. Se la vayan a desayunar. Digo. Mira. Desayuno después. Estoy un poco nerviosa. Porque me he levantado. Con todo. Y claro. Tienes que estar allí tosiendo. No quiso hacer que te muevas. Cuando se tiene que estar lo más quieto posible. Con la mascarilla. Aunque si los mocos. En fin. Y nada. Yo no grabé más nada. Porque después del estudio. Vine a la casa. Merendamos. Nos fuimos un retarparguer con los niños. Y luego nos vinimos. Enseguida la verdad. No me encontraba yo muy bien. Y luego ya. Como ya fumo. Mi tía se vino después de hacer nada a casa. Estuvimos jugando a la consola. En fin. Haciendo cosas. Y luego ya nos acostamos. Así que nada. Allá voy. Un poquito nerviosa. No lo voy a negar. Pero bueno. No creo que tenga problema. La verdad. Voy a confiar en mí. Y hoy. Me ponen también. Lo de la glucosa en el brazo. Así que nada. Voy a coger el coche. Bueno. Llego bastante pronto. Llegué a las 9 y media. Y he aparcado justo en la misma puerta. Había aparcado mucho más lejos. Pero digo. Como vengo con tiempo. Me voy a un paseo. Justo salí a un coche. Y nada. Estoy bastante regulada con la Toyota. Así que espero que me vaya bien. Que no me dé ansiedad. Que no me dé nervio. La verdad es que para ser sábado. Esto está llenísimo de coches. Hasta arriba. No lo sé. No lo sé si serán trabajadores o qué. Pero está hasta arriba de coches. Hasta el descampado. Tiene coches para ser sábado. Nada. El hospital está aquí detrás. Y el sitio donde yo voy es allí. Ese edificio que se ve ahí. Como gris. Pues ahí. Ahí es donde yo voy. Así que nada. Estoy un poquito nervioso. Bueno. Un poquito. No. No voy. Estoy muy nerviosa. Es verdad que la tontería con la resonancia. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que me está pasando últimamente. Es que vengo a la prueba de esfuerzo. Con la agujeta. Vengo a la resonancia. Con tos. Es decir. Es que. Si me pasaran a mí cosas. Pues. Si no me pasaran estas cosas. Pues no estaría tan nerviosa. Una resonancia más. Intento tranquilizarme. Y ya está. Pero ahora ya estás pendiente. Y de si toso. De si no toso. Si me muevo. Si no me muevo. Y nada. En ayunas. Lo estoy llevando bien. Es verdad que. Le estoy acostumbrado a desayunar todos los días. Las tripillas ya me van como. Rugiendo. Pero algo a lo que me tengo acostumbrado. Pero cuando empecemos el ayuno. No voy a poder desayunar. Bueno. Sí. Y me toca el grupo de ayuno. Que ahora me dan el sobre. Y tiene que poner. TRE. Más ejercicio. Que es el que yo quiero. Si solo pone TRE. Será solo ayuno. Como está algo aleatorio. Pues tampoco. Lo que hay me pizca un poco. Y me estoy haciendo un pis. Supongo que tendré que entrar. Y ir a hacer pis. Y nada. No me da tiempo. Ni a ducharme de la barber. Pero ni nada. Así que. Luego lo haré. Nada. Ya luna. Me toca venir a traer las muestras. Traeré las muestras ya a las 8. Me vendría aquí a la sangre. A las 8 y media. Que además David trabaja el lunes de mañana. Así que tengo que venir en coche. El jueves tengo biografía. Que también se tendrá que dar a mi madre. Porque seguramente que David vaya a casa del hombre. Aunque el jueves no va a descansar. Porque queremos que le den el día libre el domingo. Para ir a esto de la romería. Así que. El jueves pues tendrá turno doble. Trabajará por la mañana en casa del hombre. Y luego para la atardeciera. Y nada. Pues eso. Mi niña se ha tirado toda la noche tosiendo. Hasta que le he puesto la mascarilla ya esta mañana. Y pero te están moviéndose. Normal. Está. Claro. Yo me duele algo. Pues me tomo un paracetamol. Pero si él no se queja. Yo no sé que le duele. Pues no le puedo dar nada. Así que nada. A ver. ¿Qué tal pasa el día hoy? No sé. Se me ha olvidado la otra pulsera. Con la cosa de que tengo esta pulsera aquí. Se me ha olvidado la otra. Esta no me la he querido quitar. Porque sin su permiso no me quiero quitar nada. Son las 10 menos 10. Que te veas prontito. Como hasta las 10 cuarto. No tengo la cita. Pero bueno. A las 10. Me iré yendo para la puerta. Porque claro. Hoy está todo cerrado. Hoy no hay consultas externas. Yo tengo que entrar por consultas externas. Entonces puede haber si pillo a alguien que sale. Y así entro yo. Y puedo ir al baño y todo eso. Así que nada. Nerviosita. Nerviosita. Pero bueno. Ya os contaré después. Así que nada. Nos vemos después. Hola. Hola, hola. Bueno. Antes de contaros por qué tengo estas pintas. Os voy a contar. Un poquito qué tal hoy. ¿Vale? En esto del estudio. Tenía resonancia en el cuarto. Llegué. Ya lo viste en el coche y tal. Y nada. Pues. Me metieron. Les decía que tenía todo. Y yo me las tenía que aguantar. Y que. Cuando ellos me dijeran. Aguantara la respiración. Yo en ningún momento he abierto los ojos. Entonces intentaba pensar en cosas y tal. Pero a veces tenía que respirar muy fuerte. Porque me asfixiaba. Siempre que me he podido quitar la mascarilla para dentro de la máquina. Y luego cuando me han sacado dicen. Ha salido regular la prueba. Porque con él las manos la puedo aguantar bien. Y es que parece ser que tengo una crisis asmática. Y que se me ha creado a raíz del recibo que tengo. Bueno. Yo he terminado con lo del estudio. Me pusieron este acelerómetro. Que tengo que llevarlo todo el día. Me lo puedo quitar para nada. Pero no se puede mojar. Al cambio. A diferencia de esta. De esta. No se puede mojar. Entonces me la tengo que quitar para luchar. Me la he dado a los platos. La he dado a los niños. Etcétera. Y luego me pusieron. Lo del dispositivo este del azúcar. Me dieron el sobre. Y para mi sorpresa me ha tocado. Ejercicio y ayuno. El que yo quería. Así que estoy muy contenta por esa parte. Lo que pasa es que estos días han sido un día de mucho estrés. Justo con lo del ejercicio tiene que ser por las tardes a las cinco y media. David. Si trabaja por las tardes. No hay nadie que se pueda quedar con los niños. Porque ella trabaja. Mi madre trabaja. Mi abuela está con baños para quedarse con ella. Me he agobiado mucho porque yo no sabía cómo lo iba a hacer. Aunque me lo traducido de ir a la una. Porque mi ayuno va a ser de doce. La ventana de comer va a ser de doce y media de la mañana. A las ocho y media de la tarde. Entonces tendría que comer a las doce y media. Y a la una tendría que estar allí para hacer el ejercicio. Y pues saldría a las doce y media. Entonces. Yo decía quién va a recoger al aire. Tal y cual. Tal que me he agobiado un poco. Al final con suerte. Este martes la han puesto a mi traja de mañana. Y pude ir por la tarde. ¿Qué pasa? Que David el jueves se ha equivocado. Y si se lo han cargado. Y la ha puesto de tarde. Bueno, un rollo. ¿Qué pasa? Me he levantado de la sita. Me he encontrado muy mal. Me he empezado. No tenía mucha tos. Me he empezado a doler mucho el pecho. Tenía mucha presión. Me dolió la espalda. No me podía poner de pie. Siempre tumbaba. Me asfixiaba. Hasta que. Bueno. Me he echado ventolín. Y me he tomado el ansiolítico. Que el ansiolítico que tenía la otra vez recetado. Pues me lo he puesto bajo el aire. A ver si era eso. Eso hacía a las seis. A las ocho ya estaba. Que no podía más. Así que no me he ido de urgencia. Que le habré visto también. Porque he puesto la imagen. La que grababa un poquito. Y nada más. Me ha dicho que tengo una infección de vía respiratoria. Tengo todo muy estrecho. Y entonces. Tengo mucha musculosidad. Me cuesta mucho respirar. Ando respirando. Así que me he mandado una medicación. Me he mandado antibiótico. Pero al final. Por el estudio y tal. De la análisis. Mañana le coge la orina. Y todas esas cosas. No me lo he mandado. Me he dicho que le he mandado un corticoide. Para la inflamación. Y me tengo que tomar dos durante tres días. Ahora me la voy a tomar. Pero la mañana tengo que empezar. Y una durante tres días después. Que estoy regular. Es decir. Ya la verdad. Lo he pasado bastante mal. Y. Pues se me ha juntado a todo. Un poquito de ansiedad. Por todos estos días. Este y tal. También que estoy mala. Bueno. En fin. Pues se me ha juntado a todo. Y he ido a la farmacia. No lo tenía. Así que le había ahora ido en la moto. A las 24 horas. A la compra. A la medicación. Así que no es solo cuestión de contar. Mañana tengo que recoger la orina. A 24 horas. Que por cierto. Voy a leer el papel. Porque no me acuerdo muy bien. Como era. Y la de la EF tampoco. Bueno. Más o menos. No he entendido. Yo estaba confundida en una de las cosas. Lo que no sé. Es como recoger las muestras. Para echarla en los botes grandes. Y. Ay. Ay. Niña. Que me ha tirado de lo del azúcar. Si directamente. En el bote grande orina. O como se hace. La verdad es que no tengo ni idea. Mira. Bueno ya pregunta mi abuela. Que ya otra vez. Que lo ha hecho. Bueno. Pues nada. Vamos a ver aquí. Para cerrar ya este vlog. Que ya es bastante larguito. Así que nada. Estoy. Un poquito mejor. De verdad. Y bueno. Después de eso ya. Cenamos. Y luego no fuimos a la cama. Tampoco. Es una mayor cosa. Así que pues nada. Que esperamos que haya gustado el vlog. Si os ha gustado. Para me gusta. Compartir. Y suscribiros. Para vernos un día más. En realidad. Con el canal. Al próximo video. ¡Gracias por ver!